Quiero dar un paso sin ser dirigido por esa luz Luz que evita que tropiece Luz que me guía por caminos de verdad Abre mis ojos y me muestra una vida mejor Tanto ahora está a mis pies Tu palabra alumbrera en mi camino Una guía para mi vida En mis problemas me muestra una salida Santa, palabra de Dios Lámpara está a mis pies Tu palabra alumbrera en mi camino Una guía para mi vida En mis problemas me muestra una salida Santa, palabra de Dios Cuando veo esa luz Y escucho una voz Que me dice lo que debo hacer y hacer Tu palabra es hermosa Tu palabra es hermosa y poderosa Que fortalece mi ser Lámpara está a mis pies Lámpara está a mis pies Tu palabra alumbrera en mi camino Una guía para mi camino Una guía para mi vida En mis problemas me muestra una salida Santa, lámpara está a mis pies Tu palabra alumbrera en mi camino Una guía para mi vida En mis problemas me muestra una salida Lámpara está a mis pies Tu palabra alumbrera en mi camino Una guía para mi vida En mis problemas me muestra una salida Santa, santa, palabra de Dios Santa, palabra de Dios Wolf